Cadena 30, la televisión más abierta que el mundo. Bueno, en este caso, en donde todavía no se ve una luz al final del túnel de los 12 jóvenes desaparecidos de Tepito, del Bar Heaven, pues la Procuraduría Capitalina, aseguró ya una de las camionetas en las que fueron llevadas las víctimas. Ya analizan el vehículo en busca de evidencias que aclaren el hecho. La Procuraduría Capitalina encontró ya uno de los automóviles que fueron utilizados en el rapto de 12 jóvenes en el After Heaven. Es esta camioneta que usted tiene en pantalla. Es una unidad Lincoln MKX modelo 2010, la cual escoltó a los otros vehículos en los que se llevaron a los jóvenes. Aquella mañana del 26 de mayo, este hombre que se observa caminando frente al Heaven le hace indicaciones para que se acerque al lugar. En estos otros autos son llevados los jóvenes de Tepito por estos hombres que, según las investigaciones, son habitantes de la colonia Morelos. Desde entonces, las autoridades habían buscado la camioneta, al igual que el resto de los vehículos. Hasta ahora, este es el primero que encuentran. La semana pasada la localizaron. La conducía Ricardo Antonio Méndez Muñoz, el Mosca. El único de todos estos detenidos que aceptó ya haber participado en el rapto. Sin embargo, él aseguró que la compró apenas hace dos semanas al norte del Distrito Federal. La Procuraduría investiga sus dichos y sigue la pista para localizar a los 12 jóvenes que se llevaron de este After en la zona rosa. Para Grupo Imagen Multimedia, Carlos Jiménez. En nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!